Vengo a decirte Que me voy Y llama Nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mátame una invitación Ya que nuestro amor Tan grande Sal y agua se volvió La promesa Que me hiciste El viento se las llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor Se disolvió Sal y agua Nuestro idillo Se volvió Sal y agua Nuestro idillo Se volvió Vengo a decirte Que me voy Y llama Nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mátame una invitación Ya que nuestro amor Tan grande Sal y agua se volvió La promesa La promesa La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y agua Nuestro idillo Se volvió Se volvió Sal y agua Nuestro idillo Se volvió Nuestro idillo A pesar de todo Se volvió Se volvió Sal y agua Nuestro idillo Se volvió Sal y agua Nuestro idillo Gracias por ver el video.